Hablando en serio Será mejor que nos sigamos adelante Que no me mires con ojos de promesas Y sonreír como así sin querer Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves Y tengo miedo de entusiasmarme De intentar y sufrir otra vez Hablando en serio No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esa locura Por una noche apenas Y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más sentimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser ¡Suscríbete al canal! No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esa locura Por una noche apenas Por una noche apenas Y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más sentimiento Entre nosotros debe haber más sentimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!